... ...Germán Sancho Arribas Maín les ofrece los encierros de Cuellar. Lunes 31 de agosto de 2015, segundo encierro de las fiestas de Cuellar. Pablo, un día más, jornada bastante más deslúcida todavía que el día de ayer. Sí, todavía con el susto en el cuerpo del percance que tuvimos ayer desgraciadamente... ...pero hoy lo que sí que no se puede clasificar es ni de encierro lo que ha habido en Cuellar. Mal lo llevamos si con estos encierros queremos declararles de interés turístico internacional... ...porque de verdad que ha sido penoso. Un encierro en el que las reses ni siquiera han llegado a las calles, solo aún ha sido encerrada en Chiqueros... ...y en el que en este resumen con las reses del Canario van a ver cómo se ha desarrollado... ...sobre todo la parte campestre, porque en las calles no hemos tenido encierro. Gracias. 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 Así transcurría el encierro, las sueltas sin incidentes y a las ocho y media de la mañana ya en lo alto del embudo ahí en el descansadero había cuatro astados, cuatro reses del Canario y es que en el campo han sido incontrolables. Totalmente incontrolables, pero lo que sí que hay que decir hoy es que la suelta ha sido perfecta, no ha sido como ayer que salieron dos a mano derecha y demás, hoy ha sido una suelta perfecta, pero los caballistas hoy en el recorrido han sido incapaces de dominarles porque era una corrida muy brava. Unos toros, salmantinos, toros del Canario, se iniciaba ese descenso, en el embudo bajaban tres toros, otro se quedaba parado en el medio, se iban por la cuesta de Castilviejo, como bien han visto, sembrando momentos de incertidumbre, de pánico, otro ya había sido anestesiado posteriormente y en las calles de Cuellas solo veíamos un toro. Solo lo que ha sido el encierro hoy ha sido toda la manada de bueyes y un toro, un solo toro, porque como bien has dicho Dani, tres se han ido por la cuesta del Castilviejo, otros dos se han quedado por el camino y solo ha entrado un toro en el encierro de hoy. Yo pienso que más que buscar culpables, que puede que les haya, lo que hay que buscar son soluciones, pero soluciones antes de que pase el problema. Pues una ganadería más acorde a los encierros y no a los festejos de por la tarde podría ser una solución que podrían tener en cuenta para próximas ediciones. Han tenido que ser anestesiadas vallas reses del Canario y luego dos de ellas iban a entrar en las calles de Cuellar, pero no han pasado el cruce de la avenida Camilo José Cela con la calle Resina. Al final se han quedado en las calles y eso es muchas veces lo que hay que evitar. Si esos toros se veían, se preveía que no iban a llegar a la plaza de toros, había que haberles anestesiado en el campo, en el embudo. No obligarles a entrar unos metros para luego anestesiarles en la calle. Imágenes únicas también. Hay con la entrada de ese camión en el embudo que iban a soltar tres toros y dos mansos. Finalmente volvían a retroceder, sacaban el camión del vallado y un encierro, el segundo para olvidar. Mejor le olvidamos. Esperamos que mañana nos depare mejor encierro el martes de toros. Curcemos los dedos. Les esperamos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Germán Sancho Arribas Maín les ofrece los encierros de cuella.